Además de celebrar, conmemorar este día como el Día Mundial del Donante de Sangre Altruista, reconocemos y agradecemos públicamente al donante voluntario altruista de sangre por su muestra de solidaridad humana, por su responsabilidad social y por su motivación. Vamos a hacer una campaña de país enfatizando sobre los mitos y prejuicios que se tienen acerca de la donación. El Día Mundial del Donante de Sangre Altruista se ha dado una oportunidad para visitar a todos los colaboradores en las universidades institucionales y también el Día Mundial del Donante de los Chávez Nacional de Niños en la Unión. Gracias. Gracias. Un buen día y muchas gracias.